Voy a llorar todas las noches, ahora que te vas de mí. Pablo Montero reconoce que se encuentran negociaciones para firmar un acuerdo con su aún esposa Carolina Van Billing que permita terminar con el matrimonio legal que los une sin conflictos y en las mejores condiciones para sus hijas. Sin embargo, Pablo explota por el encabezado de una revista sensacionalista que sin elementos publicó que le faltó al respeto a su hogar y a sus hijas. Donde no puedo tapar el sol con un dedo es obviamente lo del divorcio, ¿no? Eso se los puedo decir que es totalmente cierto, pero lo otro, mucha gente me conoce, saben cómo soy y saben... O sea, yo sería incapaz de hacer eso. Yo estoy muy enojado por eso, porque están mis hijas de por medio. Estoy yo, mi familia, claro, toda mi familia. Entonces yo estoy muy enojado por eso y tenemos que tomar gas en el asunto por este tipo de cosas. El cantante acepta tropiezos con su pareja, pero advierte que procederá en el terreno legal hasta aclarar la situación. No permitirá que se lastime a todos sus hijos. O sea, yo me he partido el alma en mi carrera desde que empecé, vengo desde muy abajo. Y tengo unos principios que me inculcaron mis padres muy fuertes. Con lágrimas, sin máscaras, con honestidad y sin falsedades, Pablo enumeró fallas en el matrimonio como la pérdida de la confianza. Porque siempre un fracaso de este tipo es muy doloroso. Hay que tener los pantalones bien puestos para sobrellevarlo. Por errores de pareja, obviamente se está llevando a cabo, está en proceso un divorcio. Yo obviamente tengo una debilidad con las mujeres y eso es lo único malo que hay. Bueno, pues eso, no sé, algún día se me va a quitar. ¿Tú crees que algún día se te quita? Pues yo creo que sí. Con información de Mara Patricia Castañeda, Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.